Crecer y madurar. La madurez no solo se refleja en las arrugas de la piel, sino en las lecciones aprendidas y la fortaleza interior. Crecer es aprender a abrazar los cambios con valentía, incluso cuando asustan. La vida nos desafía a crecer constantemente. Aceptar esos desafíos es el primer paso hacia la madurez. Cada tropiezo en la vida es una oportunidad para crecer y fortalecerse. A medida que crecemos descubrimos que la verdadera riqueza está en nuestras experiencias y conexiones, no en las posesiones materiales. La vida nos enseña lecciones muy valiosas. Atento, atenta. Nuestra lección es aprender y crecer o quedarnos atrapados en el pasado. Crecer no es solo envejecer, es entender el valor de cada día y vivirlo plenamente. Si necesitas ayuda psicológica o estás pasando por un mal momento, contacta en info.laraferrero.com o llama al más 24-6004-2621 o envía un WhatsApp.